Bienvenidos a este día tan agradable, siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. El Nacional se ha decidido por jugar con tres arriba y mi pregunta, Maldini, es la siguiente. ¿Cómo llamarías tú a esto? Bueno, una cosa es clave. Los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es, además, muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. Venga, la acción continúa de nuevo. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. ¡Qué buena combinación! Vuelve a enviar el esférico. Retrasan el balón y vuelven a empezar. El Montevideo Wanderers trata de buscar esa chispa. Y el árbitro se echa la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla. Sacarán desde la línea. Desde ahí pueden llegar arriba No dudó en interceptar Decide mandarla hacia adelante Llega más solo que la una Y pita la falta El árbitro ha tardado el suyo Pero le saca la ronda Mucho cuidado Se pone en una situación complicada Puede verse perjudicado si va por ese camino El Nacional se verá obligado a jugar Lo que quede de partido con uno menos Quedó en una posición de disparo Y prueba suerte Es que contra este equipo no se pueden cometer faltas Cerca del área, está claro Esta vez no lo han aprovechado Busca una buena jugada Remata Gol del Nacional El Nacional ha inaugurado el marcador Esto es imposible para eso Hasta los cortes de los minutos Había de Ciudad de Junta Para interpretar esa pelota Perfecta medición de los tiempos Y precisión Son precisiones que están en pecado El Nacional se pone por delante 1-0 Han conseguido por ese por delante Por fin Pero ojo No tienen que dejar más grande reacción Entra la bola Que la frota Un gran esfuerzo Siendo como es un jugador Que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro De que en algún momento Va a hacer méritos para redimirse Dentro del área La centra El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Vuelca el juego a la banda derecha ¡Qué habilidad! ¡Qué buen sitio para poner! ¡Va por el gol! Y acabamos de oír El final de los primeros 45 minutos Estamos presenciando Un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo Algo que reseñar De la primera mitad Creo que estamos ante el ejemplo Perfecto de qué hacer Cuando te expulsan a un jugador Han completado varias jugadas Defensivas de mucho nivel Y eso se debe a la tremenda disciplina Que han demostrado Desde la tarjeta roja Un solo gol de diferencia ¡Dispara! ¡Y gol! El balón Al fondo de la portería ¡Y el fiestador Que andaba pescando! Y ha pegado también Que nos ha hipnotizado Ha sido fantástico Mucha gente se queja De la pelota reglamentaria Que se produjo hoy en día Por predecirle su trayectoria Y es verdad Pero parece que él sabía Perfectamente Dónde dirigir el disparo Quien dominio del esfero Parece que el encuentro Empieza a ponerse muy de cara En fin Con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces De controlar el marcador Se trasla a Villa Que esa entrada Le ha costado la falta Me parece que es la primera vez En el partido Que intentan un pase largo Por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora Solo había habido juego Por las bandas Prefiere jugar en largo Me parece que es la primera vez En el partido Que intentan un pase largo Por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora Solo había habido juego Por las bandas Mejor no puede ir ese pase Busca una buena jugada Ahí va un balón en largo Esas no Pero que bien le pega Traspasó la línea Traspasó la línea Saque de puerta El Montevideo Wanderes Va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! La manda arriba Y vuelven a tener la posesión Intenta quitársela de encima Avanza por el centro Consigue sacar ese balón Hace falta Una jugada de tiralíneas Ahí está Para recuperarla La manda lejos Y no se complica La recibe La ha dirigido De maravilla ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro ¡Qué buen control! Pretende buscar el centro Desde allí Busca destino El portero la manda lejos Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio ¡Progresa! Y en el cartel luminoso Dos minutos más Quiere jugarla rápido Hacia adelante Había mirado varias veces Su reloj Pero ahora Acaba de pitar El resultado refleja Convintentemente La victoria de hoy Han ganado los mejores ¡Gracias! ¡Gracias!